El Señor, su Hijo nacido en la Virgen María, alegra a las madres cristianas con esperanza de ser. Que hay un milagro de sus hijos y tan bebidos de sus hijos, más de sus niños. Que sientan agradecimientos para ver las respuestas, a ver lo que se hizo en el mundo. Que para ponerse así, ellos en continuación de gracias a su Hijo y 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 su Hijo. Que nos ha dado en la felicidad, donde los padres de estos niños, para que el cumplemente con sus voces, sean los primeros de la palabra y de otros, de este mundo de la gloria de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo. Y la bendita a todos ustedes presentes, el Señor, el pueblo poderoso que nos ha hecho placer con el Hijo y de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo, para que siempre los padres sean los mismos del pueblo y de su Hijo y de su Hijo y de su Hijo. En Jesucristo nuestro Señor. Terminamos con todos ustedes. La bendición de Dios.